Y voy a cantarle Quiribu, la tierra de los vientos Y por qué no decirlo tan bien, a su hermoso cerro Coiquén Y los vivos a las palmitas Vivirá yo soy de, soy de Quiribu Vivirá la tierra de los vientos Vivirá la tierra de los vientos Mi vida me gusta subir al cerro Y de allí de lo alto mirar mi pueblo Mi vida sí, yo soy de Quiribu Desde lo alto, ay sí, cinta celeste Le cantaré a mi tierra aunque me cueste, sí, ay, ay, ay Le cantaré a mi tierra aunque me cueste, sí, ay, ay, ay Y aunque me cueste, ay sí, sí, pudita blanca Hoy bailando la cueca y mi pueblo canta, sí, ay, ay, ay Hoy bailando la cueca y mi pueblo canta, sí, ay, ay, ay Como flor de Cotinue, soy de Quiribu Hoy bailando la cueca y mi pueblo canta, sí, ay, 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 ay ¡Gracias!